Ana Torrent, Lola Dueñas y Manuel Legoscue protagonizan Sobre todo la noche, ópera prima del director vasco Víctor Iriarte y que el realizador ha presentado junto al elenco del filme este lunes en Madrid. La película aborda el drama de los bebés robados a través del amor que dos mujeres sienten por el mismo hijo, la que lo adoptó y la que lo parió y a la que dijeron que el niño había muerto. ¿Sentías que yo estaba vivo en alguna parte? Vera, impulsada por la venganza y la rabia. A mí también me han engañado. Es lo que mueve a Vera, lo que le hace avanzar y lo que le hace resistir. Y Cora, que se mueve más por amor. Es una mujer muy buena, que da mucho, pero claro que también ha tenido dudas con la maternidad y que ha sufrido. Su director ha querido así abordar lo que considera una herida abierta en España. Una película de silencios, vacíos y ausencias que llega este viernes 1 de diciembre a las salas españolas. Durante todos estos años he estado buscándote. Por fin te he encontrado.